Campeona de League of Legends en 10 segundos Si Cada 4 básicos pega a 2 básicos Hace así Y después sale Al principio reduce el daño Y después se cura mucho Tus básicos hacen más daño Se pone a correr Y si mata a alguien Recupera el CD de todas sus habilidades Si querés que tu campeón favorito Se haga en un video Escribilo en los comentarios